Hola mi gente bella, hoy vamos a estar preparando un salmón en salsa de jengibre y naranja que se que esta va a ser una de mis recetas favoritas el salmón lo picamos en cuadritos, yo estoy utilizando el salmón con piel pero usted puede utilizar el de su preferencia aquí lo que hice fue que lo adobé con un poquito de sal de ajo en un sartén vamos a estar agregando mantequilla y ahí vamos a estar poniendo los salmones hasta que ya estén así, no los vamos a cocinar mucho para que no se nos partan ahí mismo en el sarténcito retiramos el salmón y le agregamos mantequilla le agregamos salsa de ajo y una pasta de jengibre también quise agregar salsa soya para darle un toquecito más oriental a esta salsa y esta es la salsa con jengibre y naranja que estoy utilizando la dejamos hervir un poquito ahí luego vamos a agregar el salmón y cuando usted vea que el salmón ya está así un poquito hirviendo lo retiramos porque no quiero que se nos parta para darle un saborcito así como más este cítrico yo añadí medio limón aquí yo lo acompañé con un arrocito coliflor pero usted lo puede acompañar con lo que usted desee también lo puse así solito para que tenga idea de con qué usted lo quiere acompañar así que no olvide guardar esta receta, compartir este video y seguirme para más ricas y deliciosas recetas